Luego empecé a hacer como más videos como de básicos de cocina, de que cómo cortar una cebolla, porque yo veía que así la gente le... o sea, como tenía mucha... No, como la gente amateur, ¿no? Ajá, como muy básico de la gente que ni siquiera sé cómo partir un tomate, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde me di cuenta, donde pues mucha gente en realidad no sabe tanto de cocina, y ahí fue donde... creo que mi primer video que se hizo viral fue... De la cebolla, ¿no? De la cebolla, sí. Es que yo siento que son videos que cualquier, pues como dijimos ahorita, amateur o cualquier persona que va iniciando en la cocina necesita... Digo, yo hubiera querido ese tipo de videos. Yo hubiera querido ese tipo de videos cuando iba pues empezando, ¿no? O sea, antes de meterme en una escuela. Porque cuando yo estaba no había de esos. Sí, está padre porque... Pues como tú... yo daba como... Ah, pues ya mucha gente sabe o así, o de que quiere subir lo mejor de lo que haces, ¿no? De que quieres demostrar tu talento, pero en realidad pues mucha gente no... Nada más quiere ver cómo cortar una cebolla, cómo picar un tomate, como todo, ¿sabes? Y muchas recetas son así. O sea, que muchas veces digo de que no, quiero hacer y esto y esto y esto. Pero a veces a los videos más sencillos son a los que mejor les va. Entonces, pues digo, bueno, balance. Y luego en esos, por ejemplo, el de la cebolla, tú lo dijiste, a lo mejor con este lo voy a clavar en vistas. No, no, nada más era... Yo no tenía trabajo, yo era de que compraba mi súper así de que a penitas, de que pues para... Entonces no tenía mucho para hacer una receta muy elaborada. Entonces un día así de que dije, no tengo ni siquiera apoyo que puedo subir de video, porque pues yo quería ser constante. Y dije, va, pues cómo cortar una cebolla. Y lo grabé y ya. Fue todo. Así fue. De hecho, nosotros también en un punto, o sea, porque antes cuando hacíamos las recetas así cortitas, de que decíamos, no, también vamos a subir de que cosas así bien sencillas, como cortar cilantro o cómo desinfectarlo. Digo, nunca los hicimos, pero sí. Pero estaba en el plan. Sí, si hacía falta alguien en TikTok que hiciera eso. Sí, digo, trato de vez en cuando sí subir. Tengo ahí dos playlists que son básicos de cocina 1 y 2. Y ahí subo como cosas muy básicas de cómo hacer un caldo de pollo, o cómo hacer un arroz. Cosas así que, pues yo creo que mucha gente que, no sé si se está independizando, o va a empezar a estudiar gastronomía o algo, pues le puedan servir, pues con eso es más que suficiente. Sí. Creo que eso fue lo que les llamó más que nada también la atención. Como de que, y luego de ahí te siguieron preguntando, ¿no? También. De que, ay, ¿cómo se hace esto? Sí, claro. De que, ahora ayúdame a hacer, desmenuzar pollo. O cosas así que a lo mejor uno piensa, y que, ah, pues está fácil. Pero, pues, la verdad es un básico que yo creo que mucha gente debería saber, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh.